¡Suscríbete! Así como es Dolores Hidalgo ¡Exacto! Y el día de hoy vamos a preguntarles ¿Qué es lo que le quieren decir a su ex? ¿Me podrías decir qué le quieres decir a tu ex? Y dice así Le quiero decir Le quiero decir Le quiero decir Me hicieron sudar Y eso que no hace tanto calor El este El este que 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 lo ama Que me pague lo que me haga Morazo Morazo Menuda pufa La deja el cabrón ¿Pero de amor o de dinero? No Le quiero decir Que se vaya más lejos Más lejos Más lejos de la verdad O de la Muchas gracias Gracias Hola amigos Amigas Y el día de hoy nos va a contestar una pregunta Párate de puntitas Charlie Perdón Amiga Miriam ¿Qué le quieres decir ¿Qué le quieres decir a tu ex? ¿Qué valió la Que le vaya muy bien? Que no No tengo que guardar ningún record No hay mucho que decir No hay mucho que decir No hay mucho que decir Eso me terminaron bien Con la mayoría Pues he terminado relativamente bien No Bueno al menos yo no he hecho nada de lo que me he arrepentido Muy bien Gracias De nada Hola amiga ¿Cómo te llamas? Soy Amelie 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 ¿Me podrías decir ¿Qué le quieres decir a tu ex? Que se muera Que se muera Que lo odio Que lo odio Gracias Gracias Amelie Charly Charly Qué bueno que te encuentre Charly Te quiero grabar Espera, espera ¿Qué pasó? Te quiero preguntar una cosa ¿Qué le quieres decir a tu ex? ¿A mi ex? Ajá Sí, sí, sí De reciente O más reciente ¿Tengo que responder ahorita? ¿Ya estás grabando? Sí, sí Ya estoy grabando Sí, es que tengo prisa pero Ay No, 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 no Escusas, ya no quiero Mira, fíjate Que No, pues que le quise mucho Que Que me rompió el corazón Sí Que no le guardo rencor Pero ojalá Y se encuentre con una persona Que en verdad le haga sentir Lo que me hizo sentir Así como que cuando te Machipas un Un dedo Con una puerta ¿Un testículo con una puerta? Sí, exacto Ah Sí, horrible Que sienta O sea, un dolor de esos Que no puede soportar Y que le vaya de la pregada Y que se mollo Bueno, pero no le guardo rencor Así que pues O sea, ya te desahogaste Aquí en el confeccionario Sí, algo así Sí, sí Vale, vale Gracias De nada Hola Hoy me encuentro aquí con mi amiga Esperanza Y nos va a contestar la pregunta Del millón ¿Qué le quieres decir a tu ex? No me digas Dejar no me pregunte ¿Ya te lo pregunté? No he hecho ¿Quieres contestar? Mónica es casa floja El ex no lo va a ver Los ex Mencionamos así No van a ver O sea, de todos modos ¿Quién lo va a ver? ¿Ni su ex? Uy, ya te lo puedo decir Lo que tú quieras Lo que tú quieras Uy, ya hasta mira al cielo Para que le des señales ¡Ah! ¡Ah! ¡Ilumíname aquí, Jesús! ¡Ah! 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 En serio ¡Ah! 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 ¿Qué le quieres decir a tu ex? ¡Ah! Pues... Yo no he tenido... ¡Qué triste historia, eh! ¡Qué triste historia! ¡Ah! 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 ¡Lupita! ¿Me podrían decir ¿Qué le quieren decir a su ex? Yo, ¿qué le quedé deces? Porque le deseo mucha suerte en todo lo que haga ¡Ah! ¡Ah! Que sea feliz de nuevo y... que encuentre a alguien mejor que yo y... y... me cuide mucho a tu bebé ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¿Nos vas? ¡Sí! ¡Todo bueno con ellos! ¡Todo bueno! ¡Ok! Bueno, gracias Hola amiga, ¿cómo te llamas? ¡Chau! 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 Chau! Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡No le arruiné! ¡Callola papá, eh! Ya, mamá le arruiné las personas ¡Ya se nos fue una! ¡Ella, mira! pero a lo mejor se resintió de su ella amiga y la de la papa la de la papa porque se tapa amiguita que le quiera decir a su ex a ver que es una que quiere responder a ver amiga a ver acá en lo oculto amiga a ver que quiere decirle a tu ex a mi que a lo mejor está guapo que se ponga más guapo que ya no ande en el jardín con la cocina que lo odio y salió más a florecer de lo que imaginaba uno y es todo más más de la verdad ya se nos fue gracias amiguitas ya pueden tomar una foto de miro si vas a chavir chicos y bueno ya no encontramos más personas bueno si hay muchas personas que no quieren participar entonces ya nos animamos y a lo mejor nos vamos y nada hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado si es así les recuerdo que pueden dar like si es así además si son nuevos o no lo han hecho les recuerdo que pueden suscribir suscribir en el canal de charlie a silwin y activar la campanita para que cada vez que yo subo un video le llegue una linda y hermosa notificación y nada yo soy charlie silwin y robin nos vemos en un próximo video si astro bye